Adiós a un símbolo de la nueva prensa en Internet La publicación digital BuzzFeed News cerrará en el marco de un plan de ajustes, según anunció el jueves el director de la empresa BuzzFeed. La compañía decidió reducir el 15% de sus efectivos en casi todas las divisiones y asegura que no puede seguir financiando a BuzzFeed News como organización autónoma. El director explicó que el HalfPost y BuzzFeed.com, otras divisiones de la compañía indicaron que iban a abrir nuevos puestos a los miembros de BuzzFeed News. Lanzado en 2006, BuzzFeed ha sido considerado como referencia de la nueva generación de páginas de información gratuita llenas de cultura pop y construidas en redes sociales, cuyo modelo económico se basaba prácticamente en ingresos por publicidad. Tras el anuncio, las acciones de la empresa caían más de 20% el jueves en la bolsa de Nueva York. Gracias. 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 Gracias.